Aunque uno quisiera abordar otros temas como reportaje, es imposible dejar de lado la situación de Haití, de manera particular por lo que representa lo que sucede en ese país para la vida dominicana. Ya otras veces se ha explicado que la situación de Haití es algo que viene desde muchísimas décadas atrás, pero que se ha empeorado estos últimos años con la inestabilidad política, los dos terremotos y las dos epidemias de cólera. Oportuno es recordar que a comienzos de 2021 en Haití se originaron muchas protestas violentas en las calles que tenían como motivación principal demandar la celebración de elecciones. Protestas que solo se detuvieron cuando el mandatario de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el presidente Jovenel Moïse había sido elegido por cuatro años y que para esa fecha solo llevaba tres. Razón por la que las elecciones debían realizarse este 2022. Pero ya todo el mundo sabe lo que sucedió en julio de 2021 en Haití. De ahí para acá el vecino país que se conocía se volvió más inestable. Y las bandas armadas de las que se tenían noticias sueltas se armaron mejor y se volvieron más violentas y desenfadadas, al extremo de que le prohibieron al primer ministro Ariel Henry depositar una ofrenda floral en medio de un acto oficial. Se conoce que el Consejo de Seguridad de la ONU, luego de la 77 Asamblea General del organismo, estuvo sesionando por varios días y no fue hasta el pasado fin de semana cuando logró un acuerdo mediante el cual se adoptaron sanciones difíciles de aplicar y en las que la opción de una intervención militar multinacional no aparecía de manera clara. Pero sí se veía con claridad una caricatura de sanciones a alias Barbecue, uno de los más temibles jefes de bandas armadas del vecino país. Pero la caricatura no termina ahí. La semana que finalizó, la subsecretaria del Departamento de Estado, Usra, Sella, visitó la República Dominicana y en su reunión con el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional, además de tratar el tema de la agenda LGTBI y otros asuntos, solicitó al gobierno dar mejor trato a los haitianos y a los descendientes de estos a los que denominó apátridas, como les vienen llamando desde hace décadas. La actitud del presidente de darle un trato de jefa de Estado ha caído muy mal en muchos sectores dominicanos. Y para acentuar las desgracias, este sábado fue asesinado en Haití el ex candidato presidencial por el partido Rally de los Demócratas Nacionalistas Progresistas, RDNP, Eric Jean-Baptiste. Junto a él también fue asesinado su guardaespalda. Para los fines de este reportaje hay que decir que ya este viernes los fallecidos por la epidemia de cólera sumaban 40, y los departamentos o provincias con infectados por la bacteria ascendían a 10, lo cual explica que tanto las poblaciones afectadas como las víctimas fatales van en aumento en Haití. Y mientras estas realidades ocurren, continúan llegando noticias que dan cuenta del arribo de aviones con personal y equipo militares. Aunque oficialmente no se ha dicho el objetivo de las tropas, pero se presume que tendría que ver con el deterioro de la situación política, económica y social del vecino país, cuyas élites no acaban de ponerse de acuerdo sobre cuándo celebrar elecciones que permitan a esa nación retornar a la legalidad y encaminarse por sendas que garanticen un mínimo de institucionalidad y estabilidad. Por lo inmediato, corresponde a toda la población dominicana estar atenta a lo que sucede en Haití, porque la situación es peor que la existente la semana pasada, y desde los Estados Unidos y otras naciones lo que persiguen es buscar una solución a la costilla de la República Dominicana, cuyas condiciones económicas, medioambientales, territoriales, hidrográficas y de otra naturaleza, no permiten cargar con los 11 millones que vivimos aquí y con los 12 millones y medio que residen allá. El presidente Abinader y las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores requieren de cabeza fría y pensamiento ágil para dar respuesta a la encerrona en la que quiere meter al país, Abelino García, paso a paso.